El concepto de la casa grande ha sido transmitido por generaciones como una especie de símbolo definitivo de éxito y estabilidad. Sin embargo, el siglo XXI está dando paso a una nueva visión en la que el exceso de espacio es negativo y atenta contra la eficiencia y el bienestar. Alrededor del mundo, el ingenio y la habilidad ha ayudado a crear algunas de las casas más pequeñas del mundo, en las que sus habitantes están mucho más cómodos de lo que aparentan. Hablamos desde un apartamento de 24 metros cuadrados en Barcelona hasta un estudio de 3.6 por 2 metros en el corazón de Manhattan. Son excéntricos proyectos de diseñadores y arquitectos que se han cruzado con personas que necesitan recortar espacios y ahorrar dinero a cada paso. Es cierto, varios de los proyectos son tan costosos que probablemente sea más sencillo adquirir una casa nueva, pero hay muchos casos en los que una casa pequeña y algunas ideas para reformarla y reciclarla terminan creando una alternativa muy económica. Definitivamente las casas pequeñas ya no se están viendo solo como una moda, sino que se están convirtiendo en un estilo de vida y aunque no van a provocar que salgamos corriendo a adoptarlo, no deja de tener cierto atractivo. TBCN Ana Luisa Ruiz.